Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y sorpresa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin me he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Y tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Que me hizo tanto daño Y descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Y todo lo aprendí de ti Hoy en mi tranquilidad Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar Oh, porque tu sonrisa despertó Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpable de esperar Dejarte escapar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien Ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir Que te da el derecho Que te da el derecho De hacerme dudar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en mi En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Quédate lejos sin mí Perdón pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho Que te da el derecho De querer regresar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate lejos sin mí Oye baby yo sé que te fallé Que yo me quito lo mucho que te adoré Y pasa el tiempo y luego por volverte a ver En mi cuerpo quedo impregnada Tú a tu piel Dices que mejor de lejos Que prefieres un amor bonito Y más sincero Cada vez que intento verme en el espejo Lo único que encuentro Es seguir viendo tu reflejo Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste en dos El corazón Y a ti no te importó Y a ti no te importó Y por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Y quédate lejos sin mí Sin mí ¡Vaya! 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 Y la Colombia está en México, parceros! ¡Vaya! Muchas gracias Muchas gracias Cuando nosotras empezamos a cantar, siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar. Y hubo muchos artistas que no lo hicieron y hubo otros que no solo lo hicieron, sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy. Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario para invitar a un grupo que Ashley, escuchamos su música, nos encanta. Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también a ustedes. Esto es Matisse. Esto es una canción muy especial. Y de todos los corazones rotos que existen, esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá. Se termina nuestra historia, llegó el final. Se quedan tantas hojas blancas sin terminar. Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré. Espera solo un segundo que yo no sé. ¿Cómo quieres que sea fuerte, si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás. Ya ves, mi vida acabará. Sé que te vas, que ya no te importa, si me quedo atrás, con el alma rota. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá. Sé que alguien te espera y te va. ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar. ¿Cómo he de decirte adiós, si de mi lado ella te robó? No ves, mi vida se acabó. Sé que te vas, que ya no te importa, si me quedo atrás, con el alma rota. Ya sé, no hay nada que hacer. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá. Que alguien te espera y te vas. ¿Cómo quisiera ser más como ella? Me diré del llamado más, tal vez tendría su lugar. Pero no, ella ganó. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá. Que alguien te espera y te va Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse Me gustaste por decente y reverente Por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso Cuando te conviene Me atrapaste porque besas Como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes Sacar carcajadas Que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a dejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen En la talla de tus zapatos No te estoy reclamando No te estoy reclamando Y tu culpa por no haberme hablado claro No te estoy reclamando Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes Sacar carcajadas Que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Ay, les diré que No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen En la talla de tus zapatos Hace ya bastante tiempo No sabía de ti Encontrarte de la mano Y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste Cómo estoy Te mentí cuando te dije De lo mejor Pero en mi mente pasó Porque ese no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas No sabía del fútbol No sabía del fútbol Pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor Y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude Para mostrarte Que en mis brazos Si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo Que no supe hacerlo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas Pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Que no escogieras mis manos En las noches frías Y yo tendré tu pasado Pero ella te tiene Para toda la vida ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas Pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di? ¿Para qué te quisieras? Que nadie escogieras mis manos En las noches frías Y yo tendré tu pasado Pero ella te tiene Para toda la vida Y yo tendré tu pasado Mil recuerdos guardados Pero ella te tiene Para toda la vida Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron Te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Y lo sabes Te hacía la cena Y tú no llegas Todas tus excusas Yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste Lo hiciste muy bien Yo he intentado todo Pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo Ven y cuídalo A pesar de todo Yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba Yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas Y tú no llegabas Ahora tus excusas Ni las escuchaba Las segundas Veinte veces me rendía Y aún me pides Que confíe en ti Y ya no sé Qué hago aquí esperándote Te amo Pero todo tiene un límite Yo te di más De lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más Quizás fue demasiado A poco a poco Mis maletas Se empaqué Esperando me dijeras Quédate No te diste cuenta Lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama Y lo sabes Ya no hay nada más Que tú puedas hacer Tú me lastimas Que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo Ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo Solo déjalo Que después de tanto Ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida Y me da paz Y eso no lo sabes Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Mi presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado Me he cansado de intentar Y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio No te odio No hay rencores Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan Y a tus manos no me tratan De buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Sentirte a la mitad Sentirte a la mitad Sentirte a la mitad Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con sólo una mirada Dominaras cada espacio Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme Jamás pensé sentirme sola Y fría y tonta Y que aguantarme Y no llamarte Tomaría toda la fuerza Que hay dentro de mí Tampoco sabía Que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme Y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin Te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme Superaran lo que antes sentí Tampoco sabía Que podía amarlo tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Me ¡Bien! 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 ¡Gracias! Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con un candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué te atreviste a saludar? Con un beso sin pensar Sin ver mi fragilidad Y sé que mañana yo seré La culpa es de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Un ex de verdad Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso 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 Y por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir Que te da el derecho Que te da el derecho De hacerme dudar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Y quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho De querer regresar Si tú fuiste el primero En dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí Que cerca me haces tanto daño Déjame aquí En donde me rompiste En dos el corazón Y a ti no te importó Por eso ¿Qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez Ya deja de insistir Quédate más Quédate lejos sin mí Quédate ahí Oye baby Yo sé que te fallé Que yo me quito lo mucho Que te adoré Y pasa el tiempo Y luego por volverte a ver De mi cuerpo quedó impregnada tú a tu piel Dices que me corre de lejos, que prefieres un amor bonito y más sincero Cada vez que intento verme en el espejo Lo único que encuentro es seguir viendo tu reflejo, baby Quédate ahí, en que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste en dos del corazón Y a ti no te importó, por eso que haces aquí Lastimarnos ya no tiene caso, te lo he perdido Que fue la última vez que ha dejado de insistir Quédate lejos, sin mí Gracias De Colombia está médico, parceros, gracias Muchas gracias Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario Para invitar a un grupo que, Ashley, escuchamos su música, nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda que les va a encantar también a ustedes Esto es Matisse Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empajar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? No hay nada que hacer Me olvidé haberte amado más Tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota No hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Y el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te va Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse Matisse Me gustaste Me gustaste por decente Irreverente Por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso Cuando te conviene Me atrapaste porque besas Como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste Lo que todos quieren Pero no Pasa Nada No pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tu te ríes A carcajadas Que equivocada Yo solo buscaba amor Mientras conmigo Mientras conmigo tu jugabas Yo me voy a alejar Y tu te vas A la fregada No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa Por haberme entregado Y tu culpa Por no haberme hablado claro Y si preguntan ¿Por qué cortamos? Les diré que se fijen En la talla De tus zapatos Antes sola que cobarde Afronteré las consecuencias De mis decisiones Creceré de los errores Pero como cobarde Solo hice mal En darte mi confianza Mi esperanza Mi pasión Mi tiempo Mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tu te ríes A carcajadas Que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tu jugabas No pasa nada 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 No te estoy reclamando Es mi culpa Por haberme entregado Y tu culpa Por haberme entregado Y tu culpa Por no haberme hablado Claro, y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste cómo estoy Te mentí cuando te dije de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque ese no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di para que te quisieras? Si edades tú quieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol, pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude Hice lo mejor que pude para mostrarte Hice lo mejor que pude para mostrarte ¿Qué no te di para que te quisieras? ¿Qué tal? Que tal escogieras mis manos en las noches frías ¿Qué tal? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía Que tal escogieras mis manos en las noches frías Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados Pero ella te tiene para toda la vida Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo, yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Si te conoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio No hay rencores Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No me he cansado de intentar No me he cansado de intentar Te sal sola ¡ minima! Paso como la segunda Me he cansado Pues jay Keindo Son Son El Sab Ben Que Son Ad S Con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!